Cariño, lamento mucho decirte esto, pero acabé en el hospital. ¿Acabaste en el hospital? ¿Qué pasó? Bueno, es una larga historia. Bueno, cuéntamela. Estaba jugando yenga con todos los Rainbow Friends, ya sabes, Green, Orange, Brown. De acuerdo. Y lo que sucedió es, ¿viste en el yenga cuando quitas las piezas y tienes que evitar que se caiga? Sí. Y lo que ocurrió es que saqué la pieza y esta pieza tenía una mente propia y dijo, quiero comer del trasero, Blue, te comeré el trasero. ¿Qué? Y se comió mi trasero. ¿Qué? Mi trasero empezó a sangrar. ¿Hablas en serio? Sí, me tuvieron que dar como 10 puntos en el trasero. ¿Y cómo haces, Popó? No, sin comentarios. Bueno, supongo que estás en el lugar correcto. ¿Estás en el hospital? Exacto, estoy en el hospital, ¿sabes? Estoy súper incómodo. No tengo ropa interior debajo de este conjunto ahora. Ok, esa información no la quería saber. ¿Por qué? Siempre quieres saber qué hay debajo de mi ropa interior. ¡Ey! Eso no es cierto. Ahora que estás en cámara, actúas raro. ¡Mentira! Bueno, como sea, este es el comienzo del juego, chicos. ¡Wow! Hay una sierra. Tengo que... ¡Aaah! ¡Uf! ¡Eres tonto! ¡Eres bobo! Mi trasero va a necesitar como 15 puntos más. ¿Quieres comprar un pato a guedón? ¡Quiero un pato a guedón! ¿Pato a guedón? 250 Robux. Faltaría más. ¿Qué diablos es un pato a guedón? No tengo idea. Oh, tal vez debes abrir eso. Oh. ¿Pagué 250 Robux para morir? ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Este es el hospital malvado de Ohio? Bien, este tipo está diciendo. El doctor se ha vuelto loco. Tira de la palanca de allí. ¿De acuerdo? Bien, la jalaré. Está bien. Ah, no. ¡Jalala! Ahí vamos. La había empujado. Empezaré a saltar a estos bloques, supongo. Vale. Ten cuidado, Blue. Muy bien. Solo tienes cinco más. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, tres. ¡No! ¡Ay, por Dios! Mi trasero necesitará muchos puntos luego de este juego. Lo sé. Sí. ¡No! ¡No! Me estoy avergonzando frente a mi esposa. Sí. ¿Quieres comprar un sable láser? Lo escribieron mal. Sí, tengo un sable láser. Hace que salte más alto. Oh, por Dios. ¡Es genial! Estás... ¿Yo estoy *** o tú estás ***? Creo que ambos estamos ***. Ah, no lo creo. ¿Y vamos a matar a alguien con esto? Oh, está tan muerto. Sí. Oye, ¿crees que este tipo tenía puntos en el trasero como yo? Creo que eres el único que tiene puntos en el trasero. ¿Crees que crees que soy el único tipo dentro de este hospital al que se le arruinó el trasero por un bloque de jenga? Creo que sí. Muy improbable. ¿Qué vas a hacer con eso? Nadie supera el nivel, nadie supera el nivel, porque tengo un sable láser. Exacto. Oh, por Dios, mira estas dos personas, están acabadas. No saben lo que... Ay, por Dios, no saben lo que les espera. Por 250 Robux puedes literalmente arruinarles la vida a todos. Eso, eso valió la pena. Es un buen intercambio, creo yo. Sí. Bien, intentaré no morir en estos bloques de ketchup. Muy bien, este es un nuevo... ¿Qué es esto? Es una sala de rayos X, tontín. Esto no es una sala de rayos X, porque el esqueleto de esa persona es como 20 veces más grande. Bueno, porque tiene huesos grandes. Un poco como tú, ¿eh? ¿Como yo? ¿Ese es tu esqueleto? ¿Me estás diciendo gorda? Te estoy diciendo gorda. Eres tan malo. Oh, ¿qué puedo decirte? Solo soy honesto. Ay, por Dios. Mira, quizás subió un par de kilos, pero sigo siendo hermosa. ¿Un par de kilos? Sí. Qué graciosa. Parece que llegamos a la sala de rayos X. Mira ese esqueleto gigante. Sí, ya la vi, está al lado mío. Oye, ¿eso no es amable? Yo no estoy amable. ¿Recién te das cuenta? Oh, vaya. Muy bien, intentaré. No quiero morir aquí. Moriste, moriste. ¿Quieres comprar un blue de Rainbow Friends? Claro que sí, 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 sí. Muy bien, tenemos un blue. Ay, qué tierno es. Oh, por Dios. Gracias a Dios que este bebé salió con mis genes, porque tú no eres muy guapa. Ay, por Dios. Lo que me tengo que aguantar. ¿Mi bebé murió? Ay, por Dios. ¿Estás bien? Ay, ¿murió otra vez? Oh, este bebé no tiene muy buena vida. Eres el peor padre del mundo. Lo expongo a la dura realidad. Lo saco bueno. Este tipo se murió como cinco veces y nació hace diez segundos. Debe ser un récord mundial. Pobre bebé. ¿Qué está pasando con mi hijo? No lo sé. Creo que tiene problemas o algo así. Como tú. ¡Hey! Sin duda se heredó el autismo de tu lado. Ay, no. Muy bien, próximo checkpoint. Quiero matar a este tonto. ¡Ey! Acabamos de perder a nuestro bebé otra vez. ¿Otra vez? Sí. Ya no siento nada a esta altura. Dios, eres muy malo en este juego. ¿Crees que a ti te irá mejor? ¡Claro que sí! Ven al teclado. Vamos, deja. Ven al teclado. Toma el teclado, ve. Déjame hacerlo. Muy bien. Muy bien. ¡Ay, no! Es más difícil de lo que pensé. ¿Tienes el nube ahora? ¿Quieres comprar una pistola de agarre? Sí, 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 sí. Doscientos, doscientos Robux. ¡Sí! Oh, por Dios. ¿Qué hace esto? ¡Ay, por Dios! De acuerdo. Sí que vale la pena. Este juego no es justo a esta altura. Muy bien, saltaré. Esto me recuerda a aquella vez que Green y yo nos estábamos besando en el baño. ¿Estabas besando a Green? ¡Lo sabía! ¡Sabía que estaban en algo! ¿Lo dije en voz alta? ¡Oh, vaya! ¡No puedo creerlo! ¡Y justo frente a todos nuestros suscriptores! Ah, ah, editor... ¡Qué vergüenza! Editor, por favor, corta esto. ¡Córtalo, editor! Muy bien, este es el siguiente nivel. Hay unas jeringas rosas. ¿Es tu sangre? ¡Es mi sangre! ¡Es tipo rosa! ¡Tipo rosa! ¡Sí! Sí, tipo diabetes rosa. ¡Hey! ¡Gorda! ¡Hey! ¿Qué pasará si subo aquí con la pistola de agarre? ¿Crees que es posible? Creo que sí, lo intentaré. Inténtalo. Espera. ¿Qué? ¿Dónde? Este juego fue hecho en Ohio. Sin dudas. ¿Qué pasa si subo al techo? ¡Ay, ay, ay, vaya! ¡Ay, por Dios! ¡Acabas de espinar! Esto es más tonto que esa vez que besé a Purple. Le hicimos un niño. ¿Besaste a quién? Estoy diciendo esto en voz alta. ¿También besaste a Purple? ¡Ay, por Dios! ¡La traición! Realmente soy desleal. ¡Ay, por Dios! Realmente, ¿sabes qué? Te dejaré. ¿Me dejas? ¡Sí! Muy bien, no más manutención para ti. Ok, de acuerdo, regresé. Supongo que necesito la manutención. Las chicas siempre vuelven por más. ¿Por qué subimos aquí? ¡Oh, por Dios! ¡Mira este Fat Paps! ¡Oh, Fat Paps! Espera. ¿Cómo lo agarras? No funciona. Me estafaron. ¡Guau! ¡Qué estafador! Ese emblema fue creado por ti. ¿Por qué dices eso? Porque eres súper gorda. ¡Ey! ¡Ay, por Dios! ¿Por qué decidí regresar? ¿Porque necesitas manutención? Supongo que sí. Muy bien. Sigamos jugando este obvio, aunque el emblema no funcione. Bajaré en mi nuevo Toyota Corolla. ¡Wow! ¡Lo destruiste! ¿De qué color es tu Bugatti rosa? ¡Rosa! O sea, está en el nombre. Tienes razón. Sí, espera. Y quita a esta fea del auto. ¿Quién es esa? Quita a esta fea del auto. ¿Quién es esa? ¿Quién es esa chica? Nunca te engañaría, excepto que sea con green o purple o orange o yellow o brown o teal. ¿Incluso red? Incluso con red. Oh, parece que el único lugar al que podemos ir es abajo. Un poco como mi cuenta bancaria. Sí, creo que sí. Sí, por pagar manutención todos los meses para tu tonto. Y la mía aumenta cada vez más. Oh, por Dios. Mujeres. Bien, voy a saltar en mi Bugatti. ¡Ah! ¡Dios! Espera, ¿sobreviviste? Estamos en una especie de basural gigante. ¿Recién lo notas, Bob Ross? Yo puedo. ¡Tú puedes, Blue! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! Mira, es la fea de antes. Iré a matarla. Tomaré mi sable láser para esto. ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¿Esa sección amarilla te hará correr más rápido? ¡Oh, oh! ¿Qué? ¿Qué, diablos? Bien, bien. Corre, corre, corre. Debo ir rápido. Debo ir rápido como Mario el erizo. ¡Ah! ¿Quieres comprar una granada genial? Sí, quiero. Muy bien. Tenemos una granada genial. Veamos qué hace. No puedo creer que gasté 150 Robux por eso. Muy bien, hijo. Vamos a correr esta maratón. Voy a correr más rápido que tú. ¡Oh! 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 Espera, espera. Bien, una más. Ya casi estoy. Vamos, vamos, vamos. Hijo, ¿estás bien, no? Eh, hijo. Parece que mi hijo se teletransporta. ¿Qué demonios? ¿Eso es físicamente posible? Muy bien. Veamos qué nos dice Bob Ross ahora. Toma el ascensor de regreso a la superficie. Muy bien lo que tú digas. Muy bien. Estamos del otro lado ahora. No hay salida. Debemos encontrarnos antes de que el doctor nos encuentre. Oh, ¿dónde nos escondemos? Puede ser en el trasero de este tipo. Vaya, Blue. Ten cuidado. Eres tonto, Blue. Esa es la boca, no el trasero. No, es el trasero. Así que, un minuto. Cuando dijiste que necesitaste puntos en el trasero, ¿querías decir que necesitas puntos en la boca? Sí. Espera, ¿en serio? ¿Y por qué no te has callado todavía? Bueno, los puntos claramente no funcionaron muy bien. Veamos qué va a decir este tipo ahora. Escondámonos en este gigante por un tiempo. Recuerda presionar el botón de saltar para aterrizar. Es bastante simple. ¡Aaah! 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 ¡Ay, por Dios! Oh, por Dios, ¿dónde estamos? Estamos en el estómago de este tipo. ¡Ay, eso creo! Recién vi un montón de comida chatarra. Sí, ¿es este mi estómago? Su estómago me recuerda mucho a mi dieta. Sí, tu dieta no es muy saludable. Te diré. Recién lo notas. Tú tienes diabetes tipo rosa y yo diabetes tipo azul. ¡Aah! ¡Aah! También tengo retraso tipo azul. Realmente no soy bueno en este juego. ¡Aah! ¡Aah! ¿Qué son estas cosas de aquí sobre las que salgo? ¡Ay, creo que son huesos o algo así! ¿Qué diablos es un hueso? ¿Yo tengo huesos? ¿Blue tiene huesos? Claro que no, porque eres un peluche. ¿Quieres comprar un perrito de mascota? Me pregunto si el perrito tendrá huesos. Oh, por Dios, mira ese hermoso perro. Lo voy a hacer azul porque no quiero que sea rosa. Por obvias razones. ¡Ay, vamos! ¡Hazlo rosa! Nah, ¿qué es este agujero rosa? Ah, creo que es tu trasero que te cosieron. Oh, por Dios, parece que tuviera un par de puntos, ¿no? Sí. Pero pensé que habíamos dicho que cuando hablaba de mi trasero, en realidad hablaba de mi boca. Lo sé, pero eres raro. Obviamente no funcionó. Obviamente no. Pues mira tu boca gigante. Deja de señalarlo, me da inseguridad. Bueno... Tienes pecho plano. ¡Ey! ¡Esa es mi inseguridad! Sí, ahora ves cómo se siente. ¡Ay! Voy a twerkear. ¿Qué demonios? Seré honesto, cariño. No quiero hacer esto. Usaré mi pistola de agarre. ¿Aquí vamos? Paga para ganar. Muy bien, llegamos. ¿Este es otro trasero? ¿Cuántos traseros tiene este cuerpo? Bueno, obviamente más de uno. ¡Sí! Honestamente, hablando por experiencia personal, solo tengo uno. Algunas personas pueden tener dos. No discriminamos en este canal. Muy bien. Muy bien. Ahí vamos. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Es un nivel de popó? Es como el popó de Orange, radiactivo y peligroso. ¡Ay, vaya! Esto es lo que debo aguantar. No. ¡Ey! ¡Qué diablos! Muy bien. Parece que estamos en las cloacas. ¡Y ganamos el juego! ¿En serio? ¡Sí! ¡Sí! Mira, mira todas las recompensas. ¡Ay, por Dios! ¡Eso es un trofeo! ¡Oh, por Dios! Mira esto. Espera. ¡Aquí vamos! ¡Oh, por Dios! Solo mataré a esta niña de aquí. ¡Sí! ¡Anita! ¡No mereces ganar! ¡No mereces ganar! ¡Así es! Veamos las recompensas que gané. Muy bien. Tenemos un sector de velocidad y un sector de salto. Me subiré. ¿Velocidad? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Yo soy más rápido que Orange. Y un sector de salto. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Es muy alto! Mira todos estos trails. ¡Oh, por Dios! Y todo es gratis. Ya no tengo que gastar en Robux. Ah, ¿cómo era que se terminaban los videos de YouTube? Ah, pongan me gusta, suscríbanse y... Ah, solo... ¡Y comenten! ¡Rosa! Espera, espera. ¿Cómo se apaga esta cámara? ¡Ay, eres tan bobo! ¡Déjame hacerlo! ¡Déjame hacerlo! ¡Deja que lo haga una mujer! Ah, suscríbanse, chicos.